Dentro del marco del festival Palabras al Viento, este fin de semana en la Casa de la Cultura de Celaya se llevó a cabo el Narratón, maratón de narraciones de cuentos, historias y leyendas, con 24 horas ininterrumpidas de actividad, que inició el sábado a las 5 de la tarde y concluyó el domingo a la misma hora. Fueron cerca de 35 niños narradores provenientes de comunidades y municipios aledaños, así como de algunas instituciones educativas, como la Secretaría de Educación Pública o de las Bibliotecas Públicas de la Ciudad, además de los narradores profesionales, nacionales e internacionales. La maestra Laura Casillas, fundadora y organizadora del festival, indicó que hubo muy buena aceptación por parte del público, por lo que se espera que este evento se repita de nueva cuenta en la edición número 11 del festival Palabras al Viento, aunque con una duración de 12 horas en lugar de 24. Están los niños narradores, están los profesores en las escuelas, pero sin embargo la narración tiene que ser un arte, y en la medida en que nos preocupamos porque sea un arte, ser algo más estético que les muestran los niños, que la belleza en la literatura es algo que sí se puede ver, que sí se puede escuchar y sí se puede sentir, porque el efecto que tiene un cuento mueve emociones, mueve recuerdos, mueve imágenes, y entonces ahí está todo este trabajo de la narración como una propuesta artística, profesional, y por lo tanto invitar a la gente que quiera sumarse a un proyecto de narración, pues que se prepare, que busque opciones para poder hacer que la narración no sea algo que aburra, no sea algo que te levates y te vayas, sino algo realmente que te impacte, igual el foro, creo que vamos a mantener las dos cosas, el foro teórico lo vamos a seguir manteniendo, porque tuvo muy buenos resultados, y el narratón también, pero 12 horas, 12 horas, 12 horas, sí.